¿Qué es el director de la Delegación Oficial del Gobierno de Córdoba? Entrevistamos al director de la Delegación Oficial del Gobierno de Córdoba a quien le preguntamos por la participación de la Provincia de Córdoba en Palermo 2017. Estamos participando una vez más desde la provincia, con un stand, acompañando a nuestra gente y mostrando la producción que tiene Córdoba, haciéndole ver a Buenos Aires que Córdoba es un polo productivo, fundamentalmente agroalimentario en general y donde todo aquello que puede llegar a la mesa prácticamente sale de Córdoba, en las distintas especies y esencias, dándole o mostrándole un valor agregado a las legumbres, por ejemplo, a través de los fideos que hacemos, a la última del pellejo de la uva, produciendo esta harina de uva, es decir, distintas alternativas, mostrando la nueva idea de la ruta del vino, las distintas cervezas artesanales, y después la industria metalúrgica o la industria automotriz no podemos dejar de verla, es decir, Córdoba está en su mayor exposición acá. ¿Se debe hacer difícil mostrar todas estas actividades de la Casa de Córdoba acá en Buenos Aires? Y se hace difícil porque son muchas cosas, entonces también nosotros tratamos de darle lugar a todos los artistas, mostrar a Córdoba en todas sus expresiones, ya sean culturales, artísticas, digo, plásticas, entonces nosotros tenemos permanentemente muestras de arte, cada 40, 45 días una nueva apertura, artistas noveles a los cuales les gusta o les cuesta llegar a Buenos Aires como cualquier artista, gente joven que se está armando, y que tratamos de que puedan exhibir su arte y mostrar de qué son capaces los cordobeses también en otra línea, las artesanías, ya sea a través de la cuchillería, de todo este tema del trabajo de las manos, que también tiene un valor muy agregado para la provincia, sin duda. Pero aparte de eso, ustedes participan en el mes de noviembre, algo muy especial para todas las Casas de Provincia. Bueno, sí, el Confedro, que es el Consejo Federal de Representaciones y Organismos Oficiales, ha instituido una noche, que es la noche de las Casas de Provincia, donde ese día mostramos a la provincia de una manera distinta. Las delegaciones de las provincias mostramos nuestra actividad, diariamente con nuestra actividad a la provincia, ya sea atendiendo renta, civil, automotores, digo, todas las cosas que a los ciudadanos les resulte útil, las necesidades de turismo, cómo llegar a la provincia. Y esa noche en particular vamos a mostrar a la provincia de una manera distinta, haciéndole ver a Buenos Aires todo lo que es Córdoba, o todo lo que es el resto de las provincias que cada una muestra. ¿Qué tienen proyectado para este noviembre? Bueno, para este noviembre tenemos algunas sorpresas, por cierto, no solo en lo artístico, sino también en lo macro. Lo macro va a ser fundamentalmente mostrar Córdoba a través de su industria. Para el jueves 30 de noviembre, a partir de las 16 horas, las Casas van a mostrar todo. Nosotros vamos a tratar de trabajar fundamentalmente sobre la industria, mostrar el polo industrial de Córdoba realmente en toda su mayor expresión, y mostrarles a la gente las degustaciones de los productos ricos que produce la provincia. Debe ser complicado ser director de la Casa de la Provincia de Córdoba para mostrar lo que produce una provincia a 700 kilómetros. Y sobre todo no siendo cordobés. ¿Por qué? No, porque, es decir, yo no soy cordobés, soy porteño. Tengo el honor de que el gobernador me ha designado en este cargo. Yo he trabajado con él anteriormente, y bueno, es una doble responsabilidad. Responderle al gobernador la confianza del gobernador Schiaretti, y responderle a los cordobeses demostrando que el cariño por la provincia también lo podemos tener los porteños. En alguna medida prácticamente sos cordobés, lo mismo. Yo soy porteño viviendo en la provincia de Santa Fe, y muy enamorado de Córdoba. Bueno, yo he trabajado bastante en Córdoba. Es una provincia que tengo adoptada por el cariño, y eso es lo que hace que las cosas sean más fáciles. Y el equipo de trabajo con el que uno cuenta, que no deja de resaltar el trabajo o la idea que uno puede llevar a la práctica. Es espectacular contar con ellos. Para todos los habitantes de la República Argentina y gran parte de Latinoamérica pronunciar este programa de emprendimientos para Canal Rural Satellital, lo que les quiero decir para que conozcan Córdoba, ya sea turísticamente o de sus industrias, sobre todo agroalimentarias. Bueno, Córdoba le ofrece las alternativas a todos los habitantes de este querido país. Les ofrece las alternativas de una sierra, de disfrutar de esa paz, de disfrutar de un circuito turístico religioso. Tenemos la sede del primer santo argentino, el santo cura brochero, que es de allá, de Minaclavero, detrás de la sierra. Entonces, todo ese circuito turístico, toda la belleza que tienen las antiguas iglesias de la capital, que están muy bien iluminados, la posibilidad de recorrer alguna industria automotriz, los nuevos emprendimientos, todas las rutas nuevas que se están terminando para poder hacer todo más fácil. Y el gran emprendimiento que ha encarado el gobernador Schiaretti, que es los gasoductos troncales, para que se pueda fomentar y pueda crecer realmente la industria de Córdoba con todas las alternativas de energía que necesita. Cerrando esto, estoy viendo una pantalla ahí con un juego para niños, pero tecnología que está creciendo en Córdoba. Es una nueva industria de Córdoba, toda la industria del soft, hay un desarrollo muy importante. El gobernador ha firmado hace unos meses atrás en España un nuevo acuerdo para la creación de 40 escuelas de soft, es decir, que permitan desarrollar ese intelecto y esa nueva producción. Otra de las producciones de Córdoba que poco se ven y se conocen. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Entre los muchos emprendedores que había y que ofrecían sus productos en el stand de la provincia de Córdoba, nos encontramos con el señor José Furfaro, a quien le preguntamos en qué lugar de la provincia de Córdoba tiene sus viñas y bodegas. En Cala Muchita, estamos en Villa Ciudad Parque. ¿Zona de sierra? Exactamente, sí. ¿Qué tipo de uvas trabajan ahí? Nosotros tenemos 6 hectáreas, en la actualidad tenemos Malvé, Cabernet Franc, Pinot Noir, Chardonnay y Petit Verdot. ¿Cuántos años hace que empezaron con este emprendimiento? La plantación se hizo en octubre del 2012. Esta es la segunda producción de vino que hacemos, que estamos presentando hoy en La Rural. ¿Cómo le fue con la primera? Es espectacular, la exportamos todas a Italia. Todas directamente a Italia, o sea que no vendieron a Argentina, sino que la mandaron a Italia. Toda la producción sí, se dio a Italia. ¿Por qué? Porque la han pedido, acá salió con una graduación baja y allá en Italia es más requerida las graduaciones bajas, vino suave, es la tendencia que se está viniendo. ¿Qué van a hacer con esta nueva campaña? Estamos tratando de venderla. ¿De nuevo a Italia? No, no, este año estamos promocionando acá en Córdoba y bueno, hoy en la rural de Palermo, ¿no? Me supongo que en alguna medida necesitaran algún tipo de distribuidores aquí en la República Argentina. Sí, ya estamos vendiendo acá en Argentina. En Rosario hay un distribuidor, próximamente en Bahía Blanca. Estamos buscando vinotecas acá en Buenos Aires para que nos representen el vino. Y ya se está vendiendo en Córdoba, Villa General Belgrano, también en Bodega. El 14 y 15 de septiembre se realiza la 15ª Jornada de Arroz 2017 en el predio ferial de la Sociedad Rural de Curuzucuatia bajo el lema Si fuimos perseverantes para llegar hasta aquí, somos capaces para seguir adelante. Un punto de encuentro del sector arrocero nacional y del Mercosur con charlas técnicas sobre tecnología en la producción, en la industria, mercados y clima. Organiza la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz. Más información ustedes la van a encontrar en www.acparrozcorrientes.com.ar Ahí tienen toda la información de estas jornadas del 14 y 15 de septiembre en Curuzucuatia. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a volver a encontrar la semana próxima con más emprendimientos. ¿Por dónde? Por aquí, por Canal Rural Satellital, el primer canal de la tierra en este programa que es Imagen y Sonido de los Principales Emprendimientos de la República Argentina. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor. Hasta la semana próxima, amigo del campo, amigo de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!